El juego con Pumas para nosotros, lo que tiene que ver con la puntuación directamente, son tres puntos muy valiosos, más con los puntos que quizás dejamos pasar en estas últimas fechas, para seguir posicionándonos en los puestos de mayor privilegio, que es donde queremos estar, para alcanzar esas finales, jugarlas con el mayor beneficio que representa la ubicación final en la tabla de la fase regular. No, transcurridas las doce fechas, un momento en el que quizás lo que vienen siendo específicamente los resultados, estos últimos resultados no tienen similitud con lo que venían siendo los resultados previos, pero creo que el desarrollo de los partidos no nos da que pensar que es un momento más crítico, de mayores urgencias. Sí, indudablemente hemos tenido cosas que ajustar de cara a este partido, y estamos convencidos de que lo que hay que hacer para volver a sumar la tres que es lo que necesitamos en este partido el viernes. No lo sé cómo vendrá Pumas de cara al partido, al compromiso con nosotros, es algo que no puedo tener en consideración porque la realidad es que no depende de lo que hagamos, o dejemos de hacer nosotros, entonces nosotros nos planteamos preparar el partido considerando las grandes virtudes que tiene Pumas como equipo, sabiendo de las exigencias que nos va a demandar el partido el viernes, y considerando todo el potencial y el poderío que tienen como colectivo.